Por lo visto del rey Juan Carlos dicen que ahora ya no es el mismo Porque sufrió mucho el pobre con su problema de fría vez Con días palmados, pegando puntas y se reforizan como el antebrazo Yo no desagero, eso no es los polvos, eso es los porteros De la muerte del elefante, la discocracia se hizo la sorda Y no lo bajo de un tiro, fue del impacto de una gallota Si alguna gente se invita, que venga que se lo juzga Aquí tenemos el refletio y creemos una vacuna ¡O dos, vacuna! ¡O dos, vacuna! ¡O dos, vacuna! ¡No puede ser que decir! ¡O dos, vacuna! ¡Espera, carnaval! ¡Espera, carnaval!